¡Ay, yo también me caí! ¡No es tan difícil! ¡Y me caigo! ¿Sabes qué es mejor? Un iPhone. Yo ya sé cómo pasarlo. ¿Cómo? ¿Ya lo pasé? ¿Cómo? ¿No lo vas a decir? No, no me reí. Sí. ¡Eh, Mariana! Ya estaba esperando. ¿Qué? ¡Nos caímos! ¿Por qué nos caímos? O sea, la verdad. O sea, vamos... ¡Ah! El pinche doctor nos quería matar. ¿Qué es el doctor? Esa camuela. Esa camuela. Me sacó la mula. La del juicio. Por razón mejor. Sin mientes. Por Oni-chan. ¡Ay, chamuela! ¿Qué es si quisiera? Espérame. Este payaso está bien loco. Por eso no me gusta de los payasos. A ver, cuánto más... Ay, se me olvidó este juego como se llama. Lo único que estáis te lo voy a pisar. Tiene la cara. Por feo. Tiene mucho... Tiene mucha frente. Me va a hacer favor y respeta a los que son frentones. Es que él es un poquito frentón también. Bien. Ah, mira. ¿Qué habla? Yo no soy frentona. ¿Cómo que no? Se fue la luz. Se fue el barrio. Ella prenda la luz. Se prende el sol y se apaga el sol. Fui Mario, Luigi. Yo hice un video de Mario y Luigi una vez. Oh, my God. O sea, yo decía Mario y mi papá Luigi. Mi papá decía Mario y yo Luigi. 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 No, vamos a usar Luigi. Pero al iwi. ¿Liwi? 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 Ya, soporte. Me devoré. Lo devoró. O sea, no. Me... Ayunó y no ayunó. No repití. No repití plato. Pobre Chito. Estamos saltando en la calva. En la calva. De mi pobre. Pobre Cochita. ¿Pero qué? O sea, toca esquivarlos. No entiendo. ¿Qué? No me puede salir. Bueno, ya sé. ¿Cómo toca hacerlo? Haciéndolo. ¡Explíqueme! O sea, no toca... ¡Ah! No toca la cosita esa. La oxígena. ¿Sabes lo que es? De que jugar un maquillero sabe qué es eso. O sea, Mario. O sea, yo sí juego Minecraft. ¿Usted jugó? Pues por eso. Pura oxígena. Re fácil pasarlo. Debe de pasar esto. Eso sí más fácil. Ay, casi me caigo. Ay, me caí. ¡Espérame! Ay, no. Yo te he hecho un maero. El día primero que llegue. No es el último que llegue. Joan, espérame. Espérate. ¿Eso se agradece? Ah, no. Tranqui, tranqui. Joan, ¿me puede esperar, por favor? Espérate todo esto. Vamos. ¡Pranqui! Y me maté. ¿Dónde va? Espéreme. Ah, me ha dado por ahí. Ya. ¡Espéreme! Que seamos los dos al lado. Mamá, me dice que no me va a perder mi ventaja. Mi ventaja de ganar. ¡Al lado, guapato! Ah, pero ¿por qué? ¿Por qué no me caigo? ¡Epa! Me mintieron. Ya me tiré a ganar. Yo sí estoy. ¡Ay! Y donc. Más. 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 ¡Gracias!